En la cápsula anterior vimos cuáles son las formas de transferencia térmica. En esta ocasión veremos cuál es la mecánica de la convección térmica. La convección es el modo de transferencia de calor en la que el calor se transfiere desde la cara de un sólido a un fluido o gas adyacente en el movimiento. La convección comprende dos elementos, la transferencia de energía debido al movimiento molecular aleatorio correspondiente a la difusión o la transferencia de energía por movimiento macroscópico o masivo del fluido conocida como advección. En líquidos y gases, los enlaces moleculares son débiles con respecto a los sólidos. Al calentar líquidos o gases, átomos ganan energía y las moléculas se mueven hacia arriba ya que su densidad disminuye con el aumento de la temperatura. Todos los átomos y las moléculas se calientan y se mueven hacia arriba y las más frías se hunden hasta el fondo. Esta circulación continúa hasta que el sistema alcanza el equilibrio térmico. Este tipo de transferencia de calor no funciona en los sólidos porque los enlaces moleculares no son débiles como en el caso de los líquidos. La transferencia de calor es rápida con respecto a la conducción. Las transferencias de calor por convección son muy importantes en la naturaleza. La mayor parte de las corrientes marítimas y vientos atmosféricos son notables ejemplos de corrientes convectivas. En el caso más simple, la convección surge cuando en las distintas partes de un fluido hay temperaturas diferentes, de modo que el fluido caliente se eleva y el fluido frío se hunde. Como lo hemos señalado anteriormente, se produce una corriente ascendente de agua caliente, en este caso se le llama teñida, y que se debe a que el líquido al calentarse se expansiona y se hace menos denso, ascendiendo, por lo tanto, mientras que el líquido frío desciende para cerrar así la circulación convectiva. Esta corriente tiende a igualar las temperaturas en toda la masa de agua. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.